En víspera de la votación en la sala de la Cámara de Diputados de la reforma que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales que comienza hoy, su trámite en particular y se vota mañana, hubo reacciones de los habitantes de Osorno en este histórico proyecto de ley que ha calado profundo en el oficialismo y generado profundas divisiones en el Ejecutivo. Durante las últimas horas, el gobierno ha hecho todo lo imposible para revertir la votación de la semana anterior y convencer a sus parlamentarios díscolos presentando nuevas medidas para evitar el retiro del 10%. Sin embargo, gran parte de los vecinos de la ciudad se inclinan por la necesidad urgente de poder tener acceso a estos dineros frescos y poder enfrentar los más complejos momentos económicos y sociales ocasionados por la pandemia nacional del COVID-19. Habría que ver la consecuencia que traiga después, porque no se sabe quién la devuelve. Ahora, tendrían que ver, porque yo tenía entendido que según el Estado iba a devolver, pero sería seguir metiéndole la mano al bolsillo al Estado. Yo creo que hay que buscar otras alternativas, porque si el Estado no nos puede devolver, esto va a traer varias consecuencias a lo largo, porque el Estado está ayudando de muchas formas a la gente. Y cuántas empresas han cerrado, cuántas pequeñas empresas que tienen uno o dos trabajadores y han tenido que despedirlo. Y hay empresas que se han acogido a la ayuda del Estado que está por los cuatro meses y todo eso lo está pagando el Estado. Pero para mí es la misma cuestión, porque la gente puede sacarla o no la puede sacarla. Pero lamentablemente, que plata perdía nomás, porque igual van a descontarla. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso, porque resulta que a veces uno no cansa a disfrutar todo lo que ha impuesto en el tiempo y después que se la tome otro, yo no le doy ninguna gracia. ¿Quién se lo toma esto? Los grandes, pues. Los que se están engordando el bolsillo con el pobre y uno no tiene ningún interés. Entonces, ¿cuál es el error que se haga que le den realmente lo que uno necesita? Ahora, con este terrible momento que estamos viviendo, yo no puedo trabajar. Estoy viviendo de un sueltecito que mi patrón por misericordia me lo hace. En vez de yo estar trabajando. Entonces, que algo haya realmente para lo que uno necesita. Soy un padre de familia y hay cuantos gastos, Nero. Luz y agua, todas esas cosas. Entonces, es un gasto que uno hace. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Nos beneficiaría en algunos gastos, cosas mal, por la situación que estamos viviendo, que la mayoría de las personas están sin trabajo. ¿Cuál es su situación? Actualmente estoy trabajando, gracias a Dios. Pero igual sí faltan más recursos para las demás personas. No tan solo para mí, sino que para todo el resto de Chile. Bueno, mi opinión es que el 10% tiene que devolverse a los trabajadores porque la gente lo necesita, gente como nosotros, que no tenemos ni una ayuda del gobierno. La clase media realmente hoy día no tiene absolutamente ninguna ayuda. Nosotros no hemos recibido ningún bono de nada. Ni del Estado, ni de los bancos, no han pedido un crédito, no te lo dan. Entonces necesitamos ese 10% para poder sobrevivir porque resulta que los negocios no están como antes. Han bajado un 80%. Así que muy de acuerdo en que se llegue a efecto esa votación hoy día y ojalá que apruebe el 10% de devolución. Si es plata de nosotros, es plata de los trabajadores. ¿En qué no va a afectar? Cuando el día, hace como 4 o 5 meses atrás, la AFP perdieron miles de millones de dólares. ¿Cuánta gente perdió plata? Un millón, dos millones. Hay un profesor en Puerto Montt que perdió 10 millones de pesos, está a punto de jubilar. ¿Y cómo ahí no le afectó a ellos, a la AFP? Y si a nosotros lo afectó, si le pedimos el 10% de lo afectar a ellos, ellos jamás dijeron, pucha, lo afectó y a los trabajadores, es plata de los trabajadores que se perdió ahí. No de lo que están manejando las AFP hoy día. Más que mal, es plata nuestra. Uno trabajó harto para imposiciones, para tener eso, y eso ahora lo ayudaría mucho. Como estamos viviendo, como lo estamos pasando, todo es mal. No solamente uno, todo es mal. Es necesario, sería justo, sería algo justo. Ojalá escuche la autoridad de que, pucha, uno es pobre, uno anda en la calle, uno vive el día a día. Y lamentablemente necesitamos eso, sí o sí, lo necesitamos. Recordemos que en la última votación de los diputados, Fidel Espinosa y Emilia Nullado, ambos del Partido Socialista, votaron a favor del retiro del 10%, mientras que los congresistas oficialistas Javier Hernández y Harry Jurgensen, se inclinaron por abstenerse y no votar en este discutido cuerpo legal. Finalmente los resultados de la discusión de la votación se conocerán mañana miércoles, cuando se vote en su segundo trámite constitucional. Fidel Espinosa y Emilia Nullado